Ayudan a los que más lo necesitan. ¿Qué tal estás? Dan cariño a los olvidados. Allá, mamita, cuñal. No voy a ir. Y ofrecen su mano al que menos tiene. Son niños que han pasado por experiencias negativas muy fuertes. Han sido tiradas o han sido maltratadas, muy maltratadas. Misioneros por el Mundo, Misión Paraguay. El jueves a las 10 y cuarto de la noche. ¿Quieres que haga una picadita? Una picadita. Vamos así, ¿eh? Mira, una atroz. Cuatro, cinco, cinco. ¿Qué tienes? 13TV. No es lo mismo.